Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, soy Ñato Gamer y esta vez les traigo un nuevo video de Modern Warfare 3 en el cual vamos a instalar los filtros de color, sí, vamos a instalar los filtros de color en Modern Warfare 3 y obviamente también va a funcionar para Warzone. Espero que este video sea de su agrado y les pueda gustar. Así es que nada, deja tu like y suscríbete, es totalmente gratis. Bueno gente, vamos a empezar y lo cual vamos a necesitar descargar los archivos y el programa que se ejecuta para que coja los filtros para el Modern Warfare 3, así es que lo vamos a ver en este momento. Es muy simple, yo les voy a dejar los links en la descripción del video y les voy a enseñar cómo instalarlos. ¿Listo? Entonces nos vamos a venir acá a su navegador y entonces vamos a obtener estos enlaces. ¿Listo? Cuidado, importante, si usted tiene la versión Windows 10 en esta versión, sí, 22H2, tiene que descargarse este programa, el que tenemos acá. O si usted tiene Windows 11, vamos a descargar este otro, donde ven acá, Windows 11. ¿Listo? Como yo tengo Windows 10, sin ningún problema, le voy a dar acá en descargar. ¿Sí? Le vamos a dar descargar, pues como lo ven, yo ya lo tengo acá descargado, pues no lo vamos a descargar porque es cierto. Ahí lo ven. ¿Listo? Después de esto, como yo tengo la versión de Windows 10, si usted tiene la versión de Windows 11, va a descargar acá la versión de Windows 11. Sin ningún problema, nos vamos al siguiente enlace, que es donde están los filtros. Entonces, acá están los filtros, como los pueden ver en pantalla. ¿Listo? Sin ningún problema. Y los vamos a descargar, le vamos a dar acá en los filtros y le vamos a descargar todo. Es igual, el mismo proceso. ¿Listo? Sin ningún problema. Aquí esperamos que se nos cargue la ventanita y apenas se nos cargue la ventana, le damos descargar. Como lo pueden ver acá, yo ya los tengo aquí. Mírelos acá, sin ningún problema. Entonces, cerramos esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, nos vamos a ir, nos vamos a ir a donde descargaron y vamos a descomprimir todo. ¿Sí? Sin ningún problema, le vamos a dar a descomprimir. Yo lo voy a reemplazar, no hay ningún problema. Sí, lo mismo acá, le doy a descargar acá y los vamos a reemplazar todos sin ningún problema. Bueno, gente, estando ya acá, lo que vamos a hacer es ejecutar el programa como administrador. Sin ningún problema, lo ejecutamos como administrador. Y el siguiente paso que hay que hacer es usted seleccionar la pantalla. Su pantalla es un monitor. Si tiene una o si tiene dos, usted ya mira cuál es su pantalla principal. En este caso, la mía es la VGA 278. Acá se le habilitaron estas dos pestañitas que estamos viendo acá en este momento. Listo, vamos a minimizar acá un poquito. Vamos a ponerla acá más grande y listo. Acá se minimiza. Entonces, si usted quiere poner los filtros en su segundo monitor, lo puede hacer. O en su primer monitor, sin ningún problema. Le vamos a dar acá en Browse. Vamos a buscar y vamos a empezar a probar los filtros. Voy a probar el primero. Esto es lo que pasa cuando lo voy a aplicar. Si ven que cambió el color de mi monitor. No sé si lo vieron en pantalla. Y lo podemos volver a quitar. Le damos Desave y se quita. Sin ningún problema, borramos. Pero, ¿qué es lo importante que vamos a tener? Una cosa es que se ve ahí. Otra cosa es cómo se vea en el juego. Entonces, vamos a pasar a verlo directamente en el juego. Listo, gente. Después de que ustedes abran el juego, lo van a ver de esta forma. Van a ver el juego así, de esta forma, sin ningún problema. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a instalar los filtros. Y aquí ustedes escojan qué filtro les gusta más. Entonces, empezamos acá. Abrimos el programa nuevamente. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el programa. Como debe ser, lo voy a poner a este ladito de acá. Vamos a poner el programa acá. Y hacemos el mismo proceso. Vamos a ponerlo acá que se vea más grandecito. Bueno, no es tan... Bueno, tengámoslo acá. Entonces, selecciono mi monitor, que es este. Lo voy a buscar y voy a seleccionar el primer filtro. Lo voy a dar a abrir. Lo voy a dar a aplicar. Acá pueden ver que se cambió. Acá lo están viendo ustedes en vivo. Cómo se cambió el color. Si usted dice, no, este no me gusta. Le damos to save. Buscamos el segundo. Se llama natural. A ver qué tal. Lo volvemos a poner. Ya ustedes miran si les gusta o no. Si no, no hay problema. Le dan. Lo quitan. Volvemos a poner acá el tercero. Este ya cambia también. Si no les gusta, lo mismo. Disable. Volvemos a poner acá. Ya nos vamos con el cuarto. Así ya se ve el cuarto. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Ustedes ya van a poder ver. Bueno, acá en este momento les voy a dejar un videíto de cómo se ven los filtros en el juego. Dentro del juego, pues, de cierta forma. Para que ustedes miran qué filtro les gusta más. Qué filtro se les acomoda más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!